Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, ya son 366 los policías que han terminado heridos en medio de las protestas que desde hace seis días se vienen presentando en Colombia. La noticia, el último ataque fue en la ciudad de Neiva. Las imágenes que ustedes verán a continuación son dolorosas y muestran el momento exacto en el que el patrullero Arnoldo Berú es impactado con un artefacto explosivo, no convencional. Ahí ustedes ven estas imágenes. Este uniformado de 43 años, a esta hora se debate literalmente entre la vida y la muerte. Este es el instante preciso en el que sus compañeros lo sacan de ese lugar donde había una manifestación que fue infiltrada por violentos, por encapuchados, que lanzaron lo que en Colombia es conocido como una papabomba. Este patrullero en ese momento se debate entre la vida y la muerte y es uno de los 366 ataques que ha sufrido la fuerza pública a lo largo de los últimos seis días. El punto clave de esta noticia, en la mañana de hoy comenzaron los acercamientos entre el gobierno nacional y el comité organizador del paro nacional. Estos diálogos hacen parte de la denominada conversación nacional que fue convocada por el presidente de Colombia, Iván Duque, y que busca encontrar soluciones y responder a los reclamos que hacen los manifestantes en las calles. El inicio de estos acercamientos estuvo marcado por una triste y fatal noticia. El fallecimiento de Dilan Cruz, el joven de 18 años, perdió la vida luego de que el pasado sábado fuera impactado en su cabeza por un artefacto que fue lanzado por un agente del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional. El jueves 21 de noviembre, día del paro nacional, en Colombia, convocado por centrales obreras, sindicatos y organizaciones estudiantiles, fue un día de marchas y, en algunos casos, disturbios y vandalismo al término de las movilizaciones. Al día siguiente, la situación empeoró con graves alteraciones del orden público, como el saqueo a varios supermercados del sur de Bogotá. ¡Sacaron los televisores! A lo que siguió una declaratoria de toque de queda y el despliegue de patrullas mixtas de la policía y el ejército. Ese viernes, en medio de la tensión que se vivía en las calles, el presidente Iván Duque hizo este anuncio. A partir de la próxima semana, daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social. La conversación nacional, según el mandatario, tiene como fin trabajar en una visión de mediano y largo plazo que permita cerrar las brechas sociales, luchar con más efectividad contra la corrupción y construir una paz con legalidad. Esta conversación se dará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos. Utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos para todos los colombianos. Entre domingo y lunes, el jefe de Estado sostuvo las primeras reuniones con alcaldes y gobernadores electos. Y plantear propuestas que nutran sus planes de desarrollo y que nos ayuden a nosotros también a ser más efectivos en los territorios. Queremos participar más activamente en la construcción de proyectos y su estructuración. Este martes, el turno fue para el Comité Promotor del Paro Nacional. Las centrales obreras y representantes de otros sectores sociales le entregaron al presidente Duque un documento con los asuntos que han motivado las movilizaciones. Y además, el comité pidió diálogo exclusivo al margen del diálogo nacional. Un ciclo de reuniones directas entre el gobierno nacional y permanentes, entre el Comité de Paro y el gobierno nacional. Entre las peticiones del Comité de Paro están el retiro del proyecto de reforma tributaria, la derogatoria del decreto sobre holding financiero, la disolución del ESMAD, que no haya reforma laboral y que no se privaticen bienes del Estado. La mesa de concertación laboral y las mesas existentes con profesores y estudiantes también están incluidas en la agenda de la denominada Gran Conversación Nacional, así como quienes lideran temas de lucha contra la corrupción. El inicio de este proceso de diálogo se da en momentos en que las movilizaciones continúan y en medio de la consternación por el fallecimiento del estudiante Dylan Cruz, de 18 años, quien fue herido en su cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno por un miembro del ESMAD durante manifestaciones el pasado sábado en el centro de la capital colombiana. Ustedes pueden participar de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar con el hashtag numeral La Noche Violencia Paro, la etiqueta numeral La Noche Violencia Paro. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Diego Molano, es el director administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. Doctor Molano, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo especial. Doctor Molano, ¿cuál es el balance que hace el gobierno de lo que ha sucedido en estos seis días de protesta? Llevamos entre 166 policías heridos, un joven que murió tras recibir un impacto con un artefacto que fue lanzado por el ESMAD y cientos de miles de millones de pesos que se han perdido en términos económicos y al mismo tiempo bienes públicos y privados que han sido vandalizados. ¿Cuál es el reporte, cuál es la lectura que hace el gobierno nacional de lo que está sucediendo en el país? En primer lugar, lamentamos como gobierno profundamente la muerte del joven Dilan, toda la solidaridad con su familia. Este tipo de hechos no deben suceder. El paro que ha venido siendo desarrollado en Colombia, en todas sus ciudades, pues ha tenido unos efectos de la siguiente manera. Por supuesto, hay un grupo de marchantes que lo hizo pacíficamente, pero también se presentaron a partir de manipulaciones y de política unos vandalismos que afectaron a la población y han afectado a las ciudades. Ha estado el gobierno muy vigilante, actuante para garantizar la seguridad, para garantizar que en todo Colombia haya presencia de la Fuerza Pública y Policía y que se respete la vida y la honra de los ciudadanos y por eso rechazamos todo tipo de actos violentos. ¿Qué ha planteado el presidente Duque? Que haya una conversación para sentarnos a discutir los temas a que se refiere este comité de paro y los diferentes mecanismos que han señalado. Desde hace cuatro días estamos en el ejercicio de conversación que se hizo en primer lugar con los alcaldes, hoy continuamos que nos sentamos con el comité de paro, luego seguimos con el comité discutiendo los temas de crecimiento y empleo. De esa conversación nacional estaremos más adelante, doctor Molano. Quiero que hablemos un poco más sobre lo que sucedió con el joven Dilan Cruz. ¿Qué información tiene el gobierno frente a lo que sucedió y los hechos que rodearon su muerte? No, realmente nuevamente con el caso de Dilan lamentamos profundamente su fallecimiento, toda la solidaridad con la familia. Este tipo de hechos nos entristecen a todos, pero aquí hay dos reflexiones. Una primera reflexión es que por supuesto nosotros tenemos todo el respaldo por las fuerzas militares y particularmente de la policía en un esfuerzo que hace en este caso todos aquellos que hacen parte del ESMAD. Usted entenderá todos estos días en este tipo de presiones pueden suceder hechos aislados como pudiera ser en este caso, pero aquí lo fundamental es que la policía tiene una responsabilidad de proteger la vida y ante las agresiones pueden cometerse algún tipo de errores. Por eso lo fundamental es que se investigue y haya claridad de qué sucedió tal y como lo dijo el director de la Policía Nacional. Lo segundo es que lo que no puede ser es que no podemos permitir que le vuelva a pasar a otro joven y en esa medida la importancia de sentarse a conversar y en esa medida la importancia de no permitir que otros sectores que han querido utilizar y manipular y generar odio inciten a la violencia, sino por el contrario se haga todo dentro de un trámite de normalidad que no afecte a los ciudadanos para que puedan volver a su vida común y corriente. El gobierno está garantizando la protesta pacífica en Colombia y al mismo tiempo está enfrentando a esos sectores violentos que en algunos casos han logrado con éxito infiltrar de manera violenta esas manifestaciones, pero de otro lado hay un sector de los colombianos que respeta la protesta, pero que no está participando en esas manifestaciones. Doctor Molano, ¿qué le dice el gobierno a ese sector que todos los días se está enfrentando a traumatismos en las vías, que tiene que caminar decenas de kilómetros para llegar a su trabajo, para regresar a su casa? ¿El gobierno qué le responde a estas personas? ¿Hasta cuándo va a ir este paro? Lo fundamental es que el gobierno tiene toda la disposición y toda la actitud de resolver los problemas de diálogo en este caso. Por eso hoy precisamente el presidente Duque en la mañana hizo la convocatoria al comité del paro. En ese comité se le planteó que hiciera parte de esta conversación nacional para poder resolver los 13 puntos que ellos señalaron deberían ser discutidos y negociados con ellos. Desafortunadamente ellos le plantearon al presidente que quieren una negociación exclusiva y bilateral, no con otros sectores y por fuera del proceso de conversación. Aquí el gobierno ha tenido toda la disposición de sentarse con este comité de paro en el día de hoy para poder encontrar soluciones a los problemas que se presentan, pero también devolver la garantía y la tranquilidad a la vida de los ciudadanos en Bogotá, en las ciudades donde se presentan este tipo de inconvenientes. Toda la voluntad para resolverlo y por eso toda la actitud de conversación que tiene el gobierno nacional y por eso estamos dispuestos a seguir en esta tarea, a encontrar puntos de solución, pero por supuesto entendiendo que aquí hay una responsabilidad muy grande de que no se permita el vandalismo, de que todos rechacemos la violencia, que adicionalmente se encuentran unos puntos que son fundamentales, que se deben resolver, pero esta discusión se debe dar al interior del seno de esta conversación con otros sectores, porque afectan la vida de todos los ciudadanos. Es imposible resolver, como lo pretende el comité de paro, temas fundamentales como decir que vamos a resolver todos los problemas relacionados con la reforma tributaria y que se deben retirar de inmediato sin que se pueda participar en otras discusiones, otros sectores de la vida nacional que se ven afectados. Doctor Molano, pero también hay quienes se preguntan por qué el gobierno nacional comenzó esta conversación nacional en este momento, por qué hacerlo luego de estos actos de violencia, luego de más de 366 policías que han resultado heridos, luego de un joven muerto como Dilan, luego de un toque de queda, una noche de terror que vivió el pasado viernes la ciudad de Bogotá y el jueves la ciudad de Cali. Si el gobierno quería oír a esa Colombia, ¿por qué no lo hizo antes de esa violencia, antes de ese caos que terminó en últimas presionándolos a ustedes? No, aquí lo fundamental es que el gobierno del presidente Duque siempre ha mantenido la actitud de escucha, la actitud de conversación. De hecho, previo al paro han habido mesas de concertación en temas salariales, han habido mesas de trabajo con los estudiantes, mesas de trabajo con los profesores, en donde se ha querido mostrar los avances. Desafortunadamente, y en este ejercicio el presidente Duque también lo ha venido señalando, cuando se hace la convocatoria había algunos temas que son verdad y otros que no son verdad en la convocatoria. Todo el tiempo se estuvo tratando de explicar de que esos temas no estaban siendo presentados como era la ejecución que estaba presentando el gobierno. Entonces, ante esa disposición el gobierno siempre estuvo preparado porque estaba desarrollando su actividad, mostrando, por ejemplo, en términos de educación, 44 billones de pesos asignados a la educación avanzando con los compromisos que se habían adquirido con los estudiantes, con el sector de la universidad pública. Se había afirmado, la reforma laboral será únicamente tramitada a través de la mesa de concertación. Sin embargo, el paro se mantuvo, sucedieron los hechos, una parte importante marchó pacíficamente, pero la manipulación de algunos otros sectores políticos indujo al vandalismo, a otros ciertos sectores se produjeron en hechos violentos y lo que aquí busca el gobierno es entrar a resolverlo y por eso se plantea esta conversación. Señor Molano, ¿qué responderle a esos sectores que hasta ahora están participando en redes sociales y nos mandan opiniones como la siguiente? ¿Aseguran que el gobierno terminó cediendo a las vías de hecho y que esto no es un buen mensaje para la sociedad negociar en momentos en que esas mismas centrales obreras están anunciando un nuevo paro nacional para este miércoles? No, aquí lo fundamental es que el gobierno tiene claridad de que aquí hay que hacer un ejercicio de autoridad, por eso usted ha visto desde antes del paro el gobierno tomó medidas desde el punto de vista de protección de la seguridad, se hicieron ejercicios de inteligencia, se, por ejemplo, incautaron algunas de las papas bombas que estaban siendo preparadas, se deportaron a aquellos extranjeros que querían influir. Aquí se trató de hacer un ejercicio de prevención, por supuesto, donde se presentaron los desmanes como el caso particular en la noche del jueves en Suba y en el caso del centro de Bogotá y en Cali, pues se buscó actuar y cuando se hubo un vandalismo adicional y cuando había este tipo de situaciones de inseguridad, pues finalmente los alcaldes tomaron la decisión del toque de queda. Aquí el gobierno ha buscado dar garantías de seguridad, seguirá haciéndolo, pero lo que necesitamos es una invitación a que ciertos sectores no inciten al odio, sino que por el contrario se mantenga una disposición de diálogo como la mostró el presidente Duque hoy que invitó al comité de paro. El comité de paro tomó la decisión de que las negociaciones solo se hacen exclusivamente con ellos, cuando hay muchos sectores de la sociedad que deben estar en esta discusión para poder resolver esos problemas. Lo que quiere el presidente Duque con esta conversación es entrar a resolver esos problemas puntuales. Señor Molano, ¿y qué le va a responder el gobierno a esa posición que tomó el Comité Nacional del Paro el día de hoy? Se pararon de la mesa, hicieron una presentación de unas propuestas, pero al mismo tiempo aseguraron que la conversación era con ellos y no con otros sectores políticos tal y como lo está planteando el gobierno nacional. Esta mañana, en la reunión que sostuvimos, el presidente Duque invitó al comité de paro a una reunión en la casa de Nariño a discutir cuáles eran y a oírlos. El planteamiento es a oírlos. Ellos llegaron con 13 solicitudes especiales como que se parara de inmediato la reforma tributaria, que se desmontara el ESMAD, que se pararan unos articulados relacionados con normas laborales, algunos otros relacionados con el cumplimiento de acuerdos con la educación y particularmente, por ejemplo, a ejecución de los proyectos antitrámites. 13 puntos en varios temas de la vía nacional relacionados con el empleo, con las pensiones, etc. El presidente Duque lo que ha planteado es una conversación organizada en donde como cada uno de estos temas tiene que ver con otros sectores, pues que se dé esa discusión con otros sectores. Sin embargo, ellos pidieron que esa discusión debiera ser únicamente y exclusivamente con ellos. El presidente Duque les planteó que los invitaba a que hicieran parte de esta gran conversación nacional para encontrar soluciones como él lo ha planteado, saliendo a hablar con todos los colombianos para poder resolver esos problemas. Ellos decidieron no participar de esos espacios y estamos esperando nuevamente la invitación que les hizo al presidente Duque a que se vinculen a esta iniciativa. Nosotros seguimos con las conversaciones. Mañana se va a tener una conversación sobre los temas de educación y esperamos que el Comité del Paro evalúe la posibilidad nuevamente con la invitación que les tendió el gobierno de que se vincule a estos procesos de discusión y conversación que tiene el gobierno nacional y que instauró el presidente Iván Duque. El Comité Nacional del Paro ha presentado 13 puntos. Uno de ellos ha generado una profunda controversia en Colombia. En esas peticiones, o por lo menos en esa agenda de negociación, ellos piden, por ejemplo, acabar con el ESMAD, con el Escuadrón Móvil de Antidisturbios. ¿El gobierno nacional qué piensa de esa propuesta en particular? Lo que está claro es que nosotros estamos en un proceso de no se negocia el Estado y donde debemos entender que el caso particular de algunos de estos programas y planteamientos que ellos tienen tienen que ver con reformas profundas que no solo tienen que ver con ellos. No puede uno hablar de una discusión de educación sin que participen los rectores, por ejemplo. Lo ha dicho el presidente Duque, no puede uno hablar de unas mejoras en los programas de empleo sin que estén vinculados los alcaldes locales. Por eso la conversación se ha dicho, démosla también al interior de lo que va a pasar con los nuevos alcaldes locales el próximo año. No podría uno decir qué va a ser la discusión de las leyes de la consulta que se pasaron después de la consulta anticorrupción solo con el Comité del Paro cuando hay otros sectores de la vía nacional también interesados en esta lucha anticorrupción. Por eso la invitación del presidente Duque es que los invitamos a que hagan parte de esta conversación con otros sectores. Después de que estuvimos reunidos con el Comité del Paro, seguimos la conversación sobre los temas de crecimiento y empleo y en esa medida los microempresarios, algunos empresarios afro plantearon la necesidad de una política económica relacionada con todo el tema afro y el gobierno del presidente Duque está totalmente en disposición de escuchar oír y esperamos el Comité del Paro que tome la decisión de vincularse, que puedan cesar las marchas y en ese ejercicio de una forma sana, tranquila, serena, sin violencia, podamos discutir a fondo los problemas porque esa es la disposición del gobierno dentro de ese ejercicio de conversación nacional. Doctor Diego Molano, director administrativo de la Presidencia de la República, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias, un saludo especial. Vamos a una primera pausa a comerciales, ahí ustedes escuchaban en esta cobertura especial que ha hecho durante los últimos días el programa La Noche, escuchábamos la posición del gobierno colombiano, qué están pensando frente a lo que está sucediendo en Colombia en los últimos seis días, los ataques que ha recibido la fuerza pública, la muerte de este joven, de Dilan, quien perdió la vida luego de ser impactado por un artefacto que fue lanzado por el Escuadrón Móvil Antimotines de Colombia y finalmente esa conversación nacional que es una de las salidas que explora el gobierno ante estas protestas. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Y vamos a conocer una segunda tragedia que enluta a Colombia en el marco de estas manifestaciones que ya completan seis días. En un hecho aislado a la violencia registrada en la capital colombiana, los habitantes en el departamento del Cauca siguen sufriendo el terrorismo de grupos armados ilegales que operan en esa zona. El pasado viernes, disidencias del ARFAR perpetraron un atentado contra una estación donde la policía que dejó tres víctimas mortales y doce heridos, entre los que se encuentran una menor de 15 años. Vean esa historia. Santander de Quilichao volvió a vivir momentos de pánico en la noche del viernes 22 de noviembre. Más lejos, más seguro para ustedes. Cilindros bomba fueron lanzados al comando de policía del municipio ubicado al norte del departamento del Cauca. En esta casa donde vivía con sus padres y mientras veía televisión, Marjorie Stephanie Labio fue sorprendida por la explosión. La niña tuvo una lesión femoral, una lesión en la cara, que fue lo que le corrigieron en la cirugía. Estuvo en cirugía por unas seis horas. Quedó en recuperación en la UCI en Valle de Lili. Contra todo pronóstico, la menor de 15 años se recupera y presenta una evolución satisfactoria tras las graves lesiones. Ingresará el día de mañana nuevamente a cirugía general para procedimiento en su miembro inferior derecho y seguirá su proceso de atención clínica en la unidad de cuidados intensivos. Su tío de 35 años, quien también estaba en la vivienda al momento del atentado, sufrió una afectación en el tímpano. Él tiene esquilas por todo el cuerpo, lesiones graves en la espalda, tiene al parecer comprometido una lesión en el pómulo. En total, 12 personas resultaron heridas y lamentablemente tres perdieron la vida. Se trata de los uniformados Roy Valentino Galeadi Fernández, nacido en Popayán, Jesús Norbey Muelas y Pía, de 33 años, y oriundo del municipio Morales, departamento del Cauca, y Ever Danilo Canacuán Cuaycal, oriundo de Cumbal en Nariño. Sus familias afrontan su partida mientras intentan traer a sus mentes el recuerdo de estos héroes. Nos quedó andolo muy grande porque nuestro hijo era un hijo invaluable, con una moral intachable, y un gran trabajador, un gran servidor público. Las autoridades colombianas atribuyen el atentado a las disidencias de las FARC que operan en la zona. Terroristas de la peor calaña detonaron artefactos explosivos en la estación de policía, ocasionando la muerte de tres uniformados y heridas a siete policías de Colombia que se encuentran recibiendo atención en centros hospitalarios. Los habitantes de Santander de Quilichao permanecen entre el dolor, la frustración y el miedo tras el atentado terrorista. En medio de los destrozos intentan recuperar la calma que les ha robado a los violentos. Después de tener usted digamos su techo y toda cosa y quedar en nada, uno digamos con una mano atrás y otra adelante, eso es tremendo. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Cali, Colombia. Allí está Judith Alexandra Obregón, madre de la menor Marjorie Stephanie Labio Obregón. Ella fue una de las heridas en este atentado terrorista que ejecutó el pasado 22 de noviembre, el viernes, en Santander de Quilichao, Cauca, las disidencias de las FARC. En ese mismo suceso resultó herido su hermano que recibió un impacto de algunas esquirlas. También está hospitalizado, al igual que su pequeña hija. Judith, Alexandra, Alexandra, bienvenida al programa de la noche de NTN24. Buenas noches, Jefferson. Judith, ¿qué le han dicho los médicos sobre el estado de esta niña, una menor de 15 años? ¿Cómo se encuentra ella? La niña en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos. Desde el día viernes 23 que sucedió lo acontecido y en estos momentos se encuentra realizándole una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía o qué tipo de procedimiento le están practicando en ese momento a ella? A la niña le están cerrando todas las heridas que quedaron en su cuerpo y están cambiándole el back de la piernita. Teniendo en cuenta ese grave estado de salud que ella enfrenta, ¿a ustedes le han dado la oportunidad de conversar con ella? ¿Qué le ha dicho? Sí, ella, el segundo día que ya empezó a reaccionar, la niña, en lo que me ha comentado, pues se echa la culpa. Me dice que, pues como ella en la casa prácticamente no estaba sola, estaba con un tío, ella me dice que se siente culpable que él se haya muerto y me dice que todo lo que pasó es culpa de ella porque ella no pudo ayudarla a salir a él. ¿Usted qué recuerda de ese día? ¿Por qué esta pequeña de 15 años, Marjorie, termina siendo una de las 12 personas que quedaron heridas en ese atentado terrorista del pasado viernes? ¿Qué sucedió? Pues en lo que la niña me comenta, en lo que la niña me dice, me estaba diciendo que ella salió a la tienda cuando regresó, ella fue una de las víctimas de la bomba que estalló en la estación de policía, ella me dice que ella estaba acostada viendo televisión y en ese momento mi hermano se encontraba en la sala realizando trabajos de su universidad. entonces la niña si estaba en la pieza acostada cuando en ese momento pues hubo ese atentado. Prácticamente sobrevivió de milagro. Háblenos de Marjorie Judit, ¿quién es ella? ¿a qué se dedica esta pequeña? ¿cuáles son sus sueños? ¿por qué está peleando en ese momento por su vida? Marjorie Stephanie es una niña de 15 años es una niña que se destaca en su colegio a cabalidad por todas las materias es una niña que su sueño es estudiar medicina es especializarse en pediatría o en o en en pacientes oncológicos es una niña que juega voleibol con el INDER es una niña que en estos momentos tiene muchos sueños tiene proyectos y es una niña excelente en sus estudios ¿qué le dicen los médicos? ¿qué afectaciones sufrió ella como consecuencia de esta explosión? los médicos la doctora dice que toca que esperar porque hay que esperar la recuperación y la cómo evoluciona la niña pero físicamente ella ¿cómo se encuentra? ¿qué afectaciones tiene? ella sufrió lesiones en la cara lesiones en todas las partes de su cuerpo en la pierna y pues esas fueron las lecciones que ella sufrió más que todo en el cuerpo ¿ella ya logró salvar su vida o aún hay algún tipo de riesgo? no que ella ya logró salvar su vida cuando la niña pues la niña perdió mucha sangre gracias a Dios hubo un helicóptero que la trajo acá a la fundación Valle de Lili porque la niña venía bastante mal de Santander de Quilichao la doctora me dice que es una niña que pues tiene un ángel porque la niña como llegó ya en esas seis horas que la estuvo operando la niña perdió mucha sangre pero en esos momentos ya yo ella me decía que lo más duro ya pasó la niña pues en esos momentos se encuentran haciéndole otra cirugía a la niña para cerrar todas las heridas que ella tiene en el cuerpo este atentado criminal fue ejecutado el pasado viernes en horas de la noche por parte de disidencias de las FARC Judit han pasado cuatro días después de esto ¿qué lectura hace usted de lo que sucedió? siento mucha tristeza porque es una niña inocente es mi única hija es una niña que tiene sueños metas y es muy duro o sea todo lo que estoy viviendo eso ha afectado mi parte psicológica ha afectado la parte psicológica de mi familia de la niña y solo el pensar que está en cirugía o sea la zozobra de saber qué pasó con ella qué está pasando allá adentro es muy duro es difícil esa situación Judit ¿usted cree que en Colombia ha habido la suficiente solidaridad frente a lo que sucedió con su pequeña hija? no pues solidaridad y generosidad ha habido de parte de la de la gente de Santander de Quilichao ellos el super el índex de la liga del valle son los que han han empleado campañas para la niña pero hasta el momento las personas que realmente se deben manifestar por la niña mía no lo han hecho ¿y cuáles son esas personas que usted cree que deberían manifestarse y que hasta este momento no lo han hecho? pues siempre hay un gobernador hay un alcalde para eso uno elige representantes que uno dice bueno cuando pasa algo ellos van a estar allí con uno pero en estos momentos mi familia está en la calle la casa está totalmente destruida mi mamá es una persona mayor de edad 63 años y en estos momentos está en la calle pues lo más importante en ese momento es la salud de su hija que ella salga bien de esa cirugía pero al mismo tiempo es importante también que usted le cuente a nuestros televidentes cuáles fueron esos daños económicos que usted sufrió como consecuencia de este atentado criminal que fue cometido por las disidencias de la AFAR el pasado viernes ¿qué consecuencias trajo para la economía de su familia este acto criminal? tengo un hermano que en estos momentos se encuentra en la UCI también luchando contra su vida Wilmer Obregón estudiante de ingeniería industrial mi hermano se encuentra acá con la niña también en Fundación Valle de Lili mi madre la ha afectado mucho psicológicamente ya que la niña el día de ayer tuvieron que ingresarla al hospital delicada de salud porque ha afectado mucho psicológicamente la vida de mi mamá y de mi hermano tengo otro hermano que vivía con nosotros ¿cómo? le quería preguntar ¿la casa quedó completamente destruida? sí la casa quedó completamente destruida ¿qué otras pérdidas dejó este atentado para su familia? la casa quedó no se pudo recuperar nada todo o sea perdimos todo nosotros teníamos un taller de cerrajería el cual era el sustento de mi señora madre y pues ella perdió todo porque ya de la casa de la maquinaria no quedó nada judía entonces ¿de qué viven ustedes ahora entonces? ¿cómo han logrado sobrevivir estos días? pues yo trabajo yo soy enfermera yo trabajo y pues nos hemos estado la verdad hemos sentido el apoyo de las personas han hecho grandes aportes por la niña y pues con eso nos estamos como sosteniendo mientras y con mi sueldo y con lo que la gente le va otorgando a la niña la vida le cambió usted en cuestión de minutos judía es una situación bastante difícil y por esa razón quisimos que el país conociera lo que está viviendo su familia luego de este atentado criminal a través de los micrófonos de la noche me gustaría que nos hablara sobre los responsables de esta acción violenta de esta acción criminal usted que le dice a quienes los dejaban a ustedes en la ruina y que tienen a su hija en este momento en un hospital que les puedo decir que yo sé que mi hija se va a recuperar porque Dios está con ella porque tiene un ángel grande porque Dios la la ha fortalecido y la la ha cuidado mucho porque para como quedó la casa entonces que les puedo decir a ellos que pues se metieron con unas personas que son inocentes una niña que tiene sueños que tiene proyectos y pues no le deseo esto que le pase a ninguna familia más porque la verdad esto es muy difícil esta situación y al gobierno nacional que le dice Judit que pues mi mamá está en la calle que necesitamos ayuda que que se manifiesten porque no es haciendo reuniones diciendo que van a hacer que esto y lo otro y se han olvidado de la niña mía se han olvidado de la familia mía en estos momentos están más centrados en otras cosas están centrados en los en los policías que también fueron heridos que fueron víctimas pero no se dice nada de la familia mía o sea estamos prácticamente en la calle esa casa familiar quedó completamente destruida tras ese atentado criminal si quedó totalmente destruida si teníamos una casa de dos pisos y quedó totalmente destruida y donde están viviendo en este momento ustedes entonces pues yo la verdad he estado cuidando la niña acá en la clínica mi hermano se está quedando de posada en la casa de un amigo y mi mamá está viviendo en la sala de una tía que le dio pues para que viva allí porque ya que mi tía tiene su familia tiene su hogar conformado y pues mi mamá por tener esa edad así pues no la podemos desamparar y prácticamente está en la calle pues muy duro lo que usted nos ha contado Judit y quisiera para finalizar esta humana entrevista que usted nos está concediendo que nos contara qué reflexión le queda después de todo esto si perdimos todo pues una casa que se hizo con esfuerzo un papá que ya falleció que nos dejó una casa una casa por la que se luchó arreglándose porque con trabajo porque viene de personas humildes donde gracias a Dios económicamente vivíamos muy bien teníamos una casa muy bonita organizada de dos pisos qué tristeza y mi mamá tenía su taller y todo su maquinaria y de la noche a la mañana quedar sin nada es una parte de la historia muy triste pues imagínense ustedes la situación que está enfrentando esta mamá Judit Alessandre Obregón mamá de Marjorie Stephanie esperamos que esa niña se recupere que salga bien de esta cirugía y pronto la vida de su familia vuelva a la normalidad y por supuesto que reciba la ayuda que merece muchas gracias por acompañarnos Judit muchas gracias por haberme tenido en cuenta por estar tan pendiente de la niña porque han estado muy pendiente de la niña de verdad que Dios les continúe bendiciendo y muchas pero muchas gracias muchas gracias Judit vamos en este momento a la tercera tragedia que queremos visibilizar hoy aquí en el programa La Noche y es la que tiene que ver con los uniformados con los policías en este momento van más de 360 policías y militares que han terminado afectados como consecuencia de los ataques que han recibido de aquellos violentos que han infiltrado la marcha pacífica que se ha presentado en Colombia en los últimos seis días voy a saludar a uno de esos policías se llama Wilfrán Enrique Narváez patrullero quien en medio de unos actos vandálicos perdió un ojo el pasado 22 de noviembre patrullero reciba un saludo de todo el equipo periodístico del programa La Noche bienvenido Wilfrán me escucha bueno vamos a tratar buenas noches buenas noches Wilfrán queríamos saludarle reconocerle esa valentía con la cual usted enfrentó el pasado viernes ese ataque violento dentro de estas protestas cumpliendo con su deber de garantizar el derecho a la protesta pacífica de aquellos ciudadanos que se volcaron a las calles el pasado viernes pero que en medio de su trabajo usted resultó afectado Wilfrán me gustaría que me contara qué fue lo que sucedió en esa fatal jornada del pasado viernes primero que todo buenas noches pues ese día difícil trágico para fuerza militar fuerza pública unos compañeros y pues personalmente ese día nos encontramos realizando labores de vigilancia sobre el sector de del comercio de San Victorino mi compañero de patrulla decide tomar sobre la carrera décima con cesta sobre el deprimido de Transmilenio que queda en ese lugar porque nos dirigíamos a atender un caso de policía que nos impulsó la central de radio en ese preciso momento cuando íbamos ingresando al deprimido desde la parte de arriba observamos una una gran multitud de manifestantes que al percatar o al notar la presencia de la patrulla uniformada empiezan a lanzarnos objetos contundentes lo que eran piedras botellas palos y pues en el momento en que yo les digo a mi compañero que acelerara la marcha de la motocicleta porque nos podrían impactar es cuando siento el golpe del estallido en mi rostro cuando cuando siento que que un objeto exactamente una piedra pasa o rompe la visera de mi casco y se me incrusta directamente en el ojo izquierdo gualfran un relato bastante triste y doloroso porque es el fiel reflejo y símbolo de lo que han vivido más de 366 uniformados en los últimos seis días el tiempo se me agota gualfran quiero hacerle una última pregunta usted cree que en colombia hay conciencia frente al papel y la importancia que tiene el trabajo que están haciendo los policías que se están enfrentando a estos violentos que no solamente ponen en riesgo a los manifestantes pacíficos sino también al resto de la sociedad que no está participando de esas protestas pues como yo lo lo noto y como lo he dicho yo sé que que hay muchas personas que son que son mejores que otras uno no puede medir o no puede medir con la misma vara a todos sí sé que hay personas inadaptadas que salen a la calle a ejercer su derecho a las manifestaciones pero deberían de ser pacíficas que por el simple hecho de de haber un uniformado en la calle salvaguardando la integridad de ellos no no es necesario incurrir en agresiones con los compañeros no es necesario hacer estas cosas porque así como ellos son seres humanos ellos a nosotros a menos deberían de ver de la misma manera porque tú al llegar a tu a tu hogar a tu casa el policía se quita el uniforme y y y somos de carne y hueso somos seres humanos que que sangramos que respiramos que que nos cansamos entonces de pronto antes de 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 incurrir en agresiones o o de querer lesionar a a a un uniformado que lo que hace es servir a la comunidad deberían de pronto ponerse a pensar que que nosotros también tenemos alguien que nos espera en casa así es y por eso queremos rendir un homenaje hoy a ustedes Gualfrán y a esos 366 uniformados que enfrentando a estos violentos han terminado heridos usted tiene que estar de perfil porque la luz de la cámara le molesta en su rostro le molesta en su visión y por esa razón pues está de perfil en este momento Gualfrán todo el agradecimiento gracias por ese sacrificio gracias por esa valentía y mucho ánimo que la vida continúa tiene la oportunidad de seguir viviendo Gualfrán muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por por el apoyo por por el tiempo que que también se toman para para realizar estas entrevistas y y y agradecido también con con esta hermosa institución a la cual pertenezco muchas gracias Gualfrán el tiempo se nos ha agotado en este segundo bloque vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa de la noche lastimosamente el tiempo se nos ha agotado no lo olviden la noche continuará encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia buenas noches gracias